¿Y a qué hora jugamos? No sé nada Era como de 6 a 7, ¿no? Una vaina rara Ya no entendí bien cómo era el formato Ajá, pero no pasaste las reglas Las vainas, lo que había que hacer Se juega solo y... ¿Cómo es la cosa? Es raro porque decía Envía tus 3 mejores partidas Ok No lo grababa y lo envía No sé, realmente no entendí bien la vaina Sí, había como otros torneos privados Pero... No sé... ¿Qué opinan de...? Pregúntale 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 Bueno, pero también pueden sugerir Si no quieren sugerir un coño, entonces... Verga, el tren estaba como... Ible, pero... No, puedo creer, no puedo creer Verga, si on David se lanzó para el tren ¿Es en serio? No... No... Para este también Salve para el helicóptero, salve para el helicóptero mejor Para el helicóptero, si no hay ninguno Alguien gira abajo, vamos a ver Vamos a ver Ah, voy por él Vamos allá, Javi Lo hay que hacer todo Vamos allá, Javi Si Escucho una caja, debe estar arriba Pero como nadie va para arriba ¿Cómo que no? Yo vengo de arriba y nadie viene Me digo, escucho una caja abajo Ya le dejaste, escuché ¿Está donde al lado? Allá abajo Eh, en verdad Están en mierda estos pas de textura Yo no sé para qué Estas son ganas de De Call of Duty De hackearnos Y de llenarme el play De Giga Yo creo que esta vaina es igual, marico Ah, faltan dos mil ¿Y de ahí qué se hizo? Ey, aquí hay un pajuga, aquí hay un pajuga conmigo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Uy, ya no venga No lo necesito Verga Verga De aflanta feliz Ya mató a uno Ya... No, me cagué, huevón Ya no puede ser mamá, huevo Marico, pero ¿Para qué te cagaste? Tú puedes, huevón Tú puedes No, pero es que yo no sabía cuantos eran, huevón Marico, Tinguay, ¿Dónde se murió el resto de la gente? Sí, es cierto Bueno, vamos con Luis Que se fue solo pa'l coño, como siempre No sé Estoy aprendiendo de Psycho ¿Dónde está Luis? Aquí a ver qué cajas hay por aquí Bueno, David, necesitamos eso Vamos a lootear aquí, flip Vamos a lootear aquí, flip ¡Pap! ¡Pap! Sí, golpe, golpe Al que quiera un suiz, le llevo un suiz ¡Yo quiero un suiz, yo quiero un suiz! Marico, falta un pelín Ey, ojo, hubiera un carro Ojo, 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 ojo Vamos a darle, vamos a darle Aquí está Entraron, entraron, entraron Mátalos a todos Luis, mátalos a todos Luis Entró uno, se fue, se fue, se fue, se fue Está cagado Mátalos a todos Luis, mátalos a todos Vente pues Vente, vente, vente Ay Ay, me quiere chocar, marico Lucho, quiere chocarme Dale pues, vente pa' acá, mamá huevo Vente pues, mamá huevo Pero cayó gente adentro O se fue O se fue No creo O sea, soltó gente y vino Se fue pa' allá Acaba de cambiar de... Cambió de vehículo Y se fue pa' el coño No, no, se vino pa' acá Por lo menos simple Aquí es el suiz Sniper rifle, go get it Ya lo voy a buscar Me hacía excitado con el knife Me hacía excitado con el knife Chuuu ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí ya lo veo Segundo a ti Gracias Toma bala Mira, compré un loadout aquí Deja a ver si los veo Large caliber round here ando por ahi tenemos gente en en Stolachtown gente hay gente en Stolachtown Stolachtown siempre cae gente yo creo que podemos agarrar yo creo que vamonos de una vez para allá abajo antes que esta gente nos cierre voy para allá David hay que arriba hay que abajo cm agente agente va a lutear ese oh vamooo no..vente vente vente que hay gente vente de vidi no..vente dale Marquemos tiendas porque compramos Más abajo, vete de una vez para allá para... Donde yo luché no voy a venir, tío Dale Me quitaron dos placas de bruma Igual la bajita, igual la bajita, pero no chope, no chope Ay Dios mío No, no para la de Carlos ¿Para él o para cuál? Ah, es la de la montaña La de la montaña fue Ahí lo robé, yo looteé y nadie me disparó y de encima Ah, debe ser que ellos ahorita están aquí Bueno, en este momento La tienda sigue cerrada, por aquí no ha venido nadie ¡Pero! ¡Suelto! ¡Pero! ¡Suelto! ¡Pero! ¡Suelto! ¡Pero! ¡Suelto! ¡Suelto! O sea, nadie compró la verga esa ¿Por qué? ¿Portaba tu plata? ¡Portaba tu plata! ¡Pajuyos! ¡Se quedó por aquí! ¡Pero por qué encima del helicóptero! ¡Piquing the stick! ¡No! ¡No va a caer encima del helicóptero! ¡No! ¿Y qué crees? ¿Que se va a destruir el helicóptero? ¡Ha pasado! ¡Ha ocurrido en las mejores familias! ¿Tiene trofe el helicóptero? Verga, hoy quisiera hasta killer como el día que jugué con Psycho. Vamos a ver. ¡Si se puede, champ! ¡Si se puede! ¡Eso me subió el KD! ¡Claro que se puede viejo! Siempre se puede. ¡Si quieren compre! ¡Vamos para esta banderita! ¡Dame una! ¡Dame una para allá! ¡Dame una para allí tranquilo! ¡No hay movimiento! ¿Para dónde? ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡No hay movimiento! ¡No hay movimiento! ¡No con el término! ¡No hay nada! ¡Vamos a ir en la casa grande! Escucho caja, pero no veo caja. Escucho caja y ya la compré. ¿Sigues con el drone o se acabó el drone? Dejo placas aquí. Aquí en el chaleco. ¡Coki te roba! Voy a buscar esas placas porque no tengo. ¡No hay un drone! ¡Cosiguimos un drone! ¡Para qué? ¡Primera vez que uso el drone siento que sirvió para algo! ¿Aquí hay tu chaleco arriba? ¡Coki te roba! ¡Que sirvió para algo! ¡Nos va a dejar! ¡Un chaleco aquí arriba! ¡Déjate una placa! ¡A'LFLY! ¡No agárganle ellos! ¡Tengo tres! ¡A'LFLY! ¡Tiene agarra el chaleco para que me... ¡Aquí hay dos placas! ¡Coki te roba! ¿Lo agarraste tú y le echa el chaleco? Sí ¡Dale! Me pueda compartir dos placas ¿Por qué? Vamos vos ¿La tenía de cinco? Esa... Yo te compartí cuando tú no tenías Es verdad Nada más por eso Te regrese una más de la que tú me compartiste ¡Sí! ¡Pero yo te di todo lo que tenía! ¿Ah? ¿Tú me estás dando las sobras? Yo estoy dando todo lo que tengo compadre te di una más o sea te di el 50% más de lo que me diste hay una de cada cinco ya sabemos quién está compitiendo por su lugar mira miren que les dejé ahí se lo voy a marcar vieron que les dejé ahí lo dejé verga eso sería muy cómico en youtube sería una idea para un vídeo pero con qué está jugando con milano y quién entonces quién fue david que está jugando con milano estaba jugando con el machete y milanos milano cerca o milano lejos me di cuenta que la fara mata muy bien de cerca si si yo no apunto mucho tampoco con la fara mira yo creo que ese es el carro que estaba mariqueando bueno marique se ve cuando es killer o no si fuera killer el bicho viene y nos caza de una vez cuando huye es como nosotros radar alguien que tire radar no tengo y queda aquí arriba bueno yo tengo que llamar esa mierda si llámalo tú no me deja llamarlo es franca de ahí no quita toma ya tengo las cinco ya tengo las cinco ya tengo las cinco ya tengo las cinco después de ahí después de ahí nos vamos para esta tienda vieron aquí hay placas aquí adentro estoy full, estoy full quiero un ataque quiero un ataque aéreo todavía no listo llegó frank busquen el helicóptero de una vez tenemos las luces vámonos para el coño vámonos para el coño a la tienda en la que estaba me supongo ya javi, saico y miguel ya estoy aquí montado en esta, en esta, en esta tenemos una más cerca dentro del círculo no, no han luteado no han luteado compro ataque de precisión y... cierra arriba compro la mascara de gas y cierra arriba No tenemos ahí para un UAB Mira esta gente Hay un equipo aquí que pudiéramos cerrar En esta tienda David cómprate otro UAB Porque hay un equipo ahí que pudiéramos cerrar Muchachos aquí hay placa Los que tienen chalecos se les hace falta Ya va ya va Lo baje lo baje lo baje Listo eliminado Ahí va esta parte del equipo Aquí en la casita Naranjado Naranjado Hay unos que se fueron a la derecha Van a salir por aquí Están detrás del puto árbol Deberían salir por así Bueno lo bueno es que no nos ven Yo bajeo uno así que están incompletos Le quité placa ¿Te eliminaste? ¿Dónde marisco? ¿Dónde marisco? ¿Vas a dar cargo? Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 Ah naranjado Naranjado Claro Estoy pendiente del tren Por si hay alguien A ver si me monto Agarro unas balitas Ya listo Se movieron hacia acá ¿Por qué viene el círculo? Bueno déjalo que llegue a la tienda Déjala que llegue a la tienda Marico la moto es súper bajable Batido Listo Listo Dejo un chaleco Dejo un chaleco Dejo chaleco y caja de bala Hay una nave para allá por él Marico hay una caja de bala Voy por la caja de bala Vigilen No hay nadie No está cerrando nadie ahí Mira todo verde marico No sé Si mira verde Porque si nos cierran Nos cierran de allá Tú vas por la caja de bala David Ya estoy aquí Déjame el chaleco a mí Caja de bala Ah Marico me dijiste Larga Larga Carico pensé que no habías venido Porque tú dijiste no 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 Perdón Dejo caja de placas por acá Ah igual tengo 5 placas No hay pegas No hay pegas Hay caja de placas Está bien cerramos bien Así es Eso es el UAB Para cerrar bien Tengo un UAB pendiente todavía Y tienes para comprar otro no? Comprar una vaina y vamos a derrotar Se va a lanzar el UAB Tenemos ataque de presión Si Yo tengo uno Vale con Petro y UAB Vamos a otro lado Aquí hay uno Vamos a cerrar esos dos Vamos a cerrar esos dos En helicóptero Aquí hay dos donde yo marqué en verde Y en aranjado también hay dos Vamos a cerrarlos Están en la casa grande Vamos en el helicóptero No importa Bueno marico vamos con el helicóptero Ah ve la vaina pero David se fue solo marico No yo estoy aquí No yo estoy aquí Estoy aquí Yo estoy aquí solo Yo estoy aquí solo Anaranjado En amarillo En amarillo Vamos a cerrar los dos de anaranjado Ok ¿Dónde están? Eh... Anaranjado Luis pero se va a bajar Dejalo aquí en el gas Por favor Luis pero marico No es inteligente entrar a esa casa Está aquí Esa casa es burda Defendible Nosotros matamos un poco que entraron ahí Bueno pero vamos a... Vamos a rucharlo Déjame en el techo Déjame en el techo Pero muévete marico Estás con el helicóptero Aquí anunciando que estás llegando Láncense en el UAB porfa ¿El que queda? ¿Para qué? ¿Para qué? Ok Hey Me revivieron Me mataron No huevo nada Solo Me mató El huevón ese Ya lo maté Ya maté a uno Que rechera Yo creo que había más gente Y con Ghost Estaba por ahí Estaba por ahí Por donde yo morí Ya 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 Tengo ahí Tengo ahí Verga a ver si hay plata para revivirme Vamos a comprarlo Eh... Vamos a comprarlo Vamos a comprarlo Vamos a comprarlo No me entiendo Un chaleco Antes de que cierre el gas Nos dispararon los de verde viste Voy a ver si la saco Si la gano el gulaco No hay plata Fran por allá solo ¿Qué c***o? Que hay un pajú ahí Que los dijo Y le estaba disparando a ustedes Y le estaba diciendo Juega de represión A morir Maldición Bueno, compremos a Luis rapidito aquí No hay plata No hay plata No hay plata No hay chaleco Fran Verga lo ten ahí rapidito Por las casas A ver si sueltan algo Aquí ya Tengo para Luis Ya ya Me faltan 100 Me faltan 100 Ese es mi chaleco Ese que está ahí es mi chaleco Ahí morir Vamos a soltar placas aquí Para el hotel Me ven Me ven De atrás ¿De atrás es donde? Agarra un chaleco Fran Ahí hay dos Vamos a la tienda Ahí tengo la plata Ahí tengo la plata Hacia el helicóptero Por el helicóptero hay gente Cuidado Fran pila Estamos en tienda Estamos en tienda Curecic Marca, marca, marca ¿Todo están? Si cae con nosotros Si, si claro Obviamente Ahí están mis armas El chaleco todo Si, yo no te quise nada Ahí está todo Lo ladilla Es que pierdo La habilidad de saber Donde está la gente Ahí tiene Chaleco Daniel Muchachos Yo estaba ahí parado en helicóptero Y me estaban viendo de atrás O sea que por aquí Está la gente Es que si Ahí había gente Y eso nos dispararon hace rato Si, pero me estaban viendo Joder No lo veo Ay es que me mató Como una K.U. Marico Si Es difícil de derrochar Ey, ahí hay un poco De chaleco Todos tenemos chaleco Aló Si, yo tengo Dime mi vida Mierda Vámonos Dile mi vida Ahí están Ahí están Están en policía Se fueron en un carro ¿Ah? Si Si Dale dale Vente y Vámonos muchachos Dile que muchas gracias Si Venga Venga Voy para allá Ya vamos 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 en el helicóptero Porque hay que posicionarse En downtown Vámonos pues chicos Venga Te hubiera dicho David Que NAKATOMI Vamos a ver Si no está la cosa NAKATOMI 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 sería lo mejor Echale un ojo a NAKATOMI Si es que no hay un equipo Ya hay Voy Por represión Borden Para que no nos maten No tengo ojo a NAKATOMI Podemos llegar a NAKATOMI Creo Echale un ojo 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 Lo vamos a cubrir Aquí hay dos entradas Aquí No importa No importa No importa Me bajaron Un ataque aéreo Un ataque aéreo Pero a mi no me salió Tienen De que llegáramos ¿Dónde pongo la mina? ¿Dónde pongo la mina? Aquí hay dos entradas Nos pueden subir por aquí Tenemos cajas de municiones Y por aquí No De placas Yo estoy mirando Yo me voy a quedar mirando Yo me voy a quedar mirando En anaranjado Es por donde nos pueden subir Con tirolina Y seguro Fran te acuerdas La que jugamos con Jesús Y esto Como es la movida Después de aquí Nos vamos para acá Marico Aquí hay Aquí Aquí donde estoy yo Hay una escalera Esa Psycho Nos pueden subir Por esta escalera O por esta puerta Bueno Ahí está Desamina en medio de las otras Marico Pero mira Aquí donde estoy yo Hay una escalera Bueno Entonces voy contigo allá Para esta escalera A ver Sí que hay otra escalera A ver Hay dos escaleras Y no hay imágenes minas No Y están aquí Y están aquí Bueno Yo puedo ver esta escalera Y esta puerta Yo estoy viendo la tirolina Yo estoy viendo aquí la tirolina ¿Quién ¿Quién no tiene sniper? Yo tengo Yo estoy viendo gente Tenemos gente En la placita Yo no tengo sniper Los que no tienen sniper Defiendan las puertas Le quité placa Está en la tiendita de anaranjado Psycho Para que sepas Tiendita de anaranjado Va cerrando otro grupo ¿Y dónde está la tiendita de anaranjado? Aquí Anaranjado ¡Eso! ¡Ah! Ahí le pegué Yo tengo el loot Yo tengo Este... Cluster Si tumben a alguien Me evitan Dale ¡Eso! ¡Buenísimo! Bueno, no sé si lanza el cluster No, yo lanzo Tengo un ataque aquí Tengo, ahí tengo Yo lanzo Be advised Friendly precision Airstrike inbound ¡Eso! ¡Eso! ¡Bajaste dos! ¡Bajaste dos! ¡Bajaste dos! ¡Bajaste dos! ¡Creo! ¡Dale sniper! ¡Está reviviendo! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Bajé! 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 ¡Estoy cayendo por delante de mí! ¡Tienen balas de sniper! ¡Bajé! ¡Pero no lo bajé! ¡Lo revivieron! ¡El mío lo revivieron, Psycho! ¡Porque no lo... ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Te marqué balas, Luis! ¡Se está acercando a los que están casando! ¡Voy! ¡Voy para allá! ¡Voy a buscar balas! ¡Están aquí, gente! ¡Están aquí! ¡Vigilen las escaleras! ¡Dejen de snipear! ¡Voy! ¡Voy! ¡Claro! ¡Pueden estar también en el piso de abajo! ¡Pueden estar! ¡Pero eso! ¡Pero igual! ¡Vigilen las escaleras! ¡Estoy pendiente de esta... de esta tirolina! ¡No! ¡Ey! ¡Me salen los tres en el radar hacia ese lado! ¡Ey! ¡Me salen los tres en el radar hacia ese lado! ¡Ahora me salen como por donde está Luis Miguel! ¡Sí! ¡Dónde deben estar subiendo! ¡Están subiendo! ¡Están subiendo por la escalera! ¡Ey! ¡Nos toca también movernos, muchachos! ¿Hay que planificar para dónde? ¡No! ¿Nos podemos quedar ahí en esa esquina donde están ustedes? ¡Sí! ¡Que aguantamos un círculo más! ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¿Está cayendo alguien? ¡Se alejaron! ¡Creo que se lanzaron! ¡Un tipo por allá! ¡Un tipo! ¡Viene por aquí! ¡Se alejaron! ¡Se alejaron! ¡Ey! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí encima! ¡Se van a distraer! ¡Que pilas hay uno que no lo de exactamente! ¡Estoy mirando aquí en dos entradas! ¡Un Frank! ¡No! ¡El gas ya está por esta escalera por donde estaba yo! ¡No! ¡Estoy por acá! ¿Qué pasó con el equipo de la placita, Psycho? ¿Para que andamos bien ahí? ¡No! ¡Si! 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 ¡Estoy bien! ¡Si! ¡Si! No pongo! ¡Si! ¡Si! Estás feliz! Psycho, ponte placa ¿Dónde nos vamos a mover ahorita? De aquí nos pudiéramos lanzar y caer en el techo de eso Pero vamos a limpiar ese edificio, no? Yo sé que tenga gente... Hay que keep ese techo Tienes la posición aquí No fui yo fui yo, hay alguien por aquí, ¿dónde está? Ey, hay alguien debajo de nosotros Si Mira, si se están disparando desde ese edificio Desde aquí se están disparando Se están disparando desde aquí David bajó a marica No, no, no bajé, estoy en un piso abajo Ah, mira, ya va gente Ya va uno Ey, mueve eso Hay alguien aquí Bueno, vamos a darle pues ¿Para dónde vamos? ¿Para azul? Ahí, ahí cae gente ¿De dónde nos muevemos? Voy para el helicóptero Lo bajé, lo bajé, lo bajé de Team Wipe Lo bajé de Team Wipe Lo bajé de Team Wipe Tira las entradas, tira las entradas Tira las entradas, hay siete Vergación, aquí hay un Claymore Bueno Bueno, voy a poner un Claymore aquí Que conseguí Tranquen las puertas por lo menos para escucharlas Este abajo Este abajo Si abajo están Marico, si defendemos este techo estamos coronados Estamos en posición, estamos en posición Dejen los que se maten abajo Dejen los que se maten abajo Claro Si veo uno facilito, lo mato peor Lo más peligroso es la entrada Lo más peligroso es la entrada, ya de arriba no nos va a caer nadie Hay que dejar que el techo cierre Y nos vamos moviendo Y nos vamos moviendo, cerrando Shhh, escuché paso, escuché paso ¿Quién habló? Hey, escuché también, exacto Está cerrando Bueno, yo estoy corriendo esta entrada Lo estoy viendo esta, marico, porque aquí pueden subir Estoy viendo esta puerta Que cierre este círculo rápido, marico Hey, sube alguien por la cirulina Por la cirulina Buenísima, buenísima, buenísima Buena, buena, cuarto Hay un tipo arriba, un tipo arriba, un tipo arriba Arriba En la parte del helicóptero, en la parte del helicóptero JUEPUTA OÑO Si, se fue por allá Es un equipo, un equipo, un equipo, un equipo Ayúdenme Voy, 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 voy Hay una tirolina, pilas y siguen subiendo El tipo está caído en ese destito El nace una frag Eliminado, Team White Con la frag Vení a la tirolina Si, aquí yo estoy viendo ¿Puede la tirolina? Marquenla Aquí está una Atrás tienes otra, Fran Atrás tienes otra tirolina ¿Dónde otra? Ayúdenme Psycho Psycho, ¿cómo te vas ahí en cuarteto? No viene nadie Hey, dejaron máscara de gas Nadie ha agarrado máscara de gas Tengo una Malito, yo no Se lo va a comer el gas Se lo va a comer el gas Acá hay un chalet Acá hay un chalet Acá hay un chalet Acá hay un chalet Marico, hay que ponerse literal aquí arriba Me tengo que lanzar a gente Ahí está, ahí está Ahí está uno Ahí está uno Aquí está uno Lo bajé Lo bajé Lo bajé poniéndome placa Fran, 20-20 rápido, corre Bien, bien, bien Ante placa Pegan cuatro personas O sea, queda uno solo Queda un tipo Hay que moverse, marico Exacto, quedan dos tipos Sí, quedó un tipo ¿Movese a dónde? Marico, hay que moverse El gas ahí viene Debe estar en un techo El tipo está en este edificio Sí, debe Me sale 41 metros Está adelante Está adelante Cuidado, cuidado Ahí está, ahí está Está en la esquina Está en la esquina Está en la esquina Lo bajé, lo bajé Eliminado Ganamos Bien Marico, que cerrada más pro Otra, otra como los pro Otra como los pro Otra como los pro Buena, 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 buena Ah, que fecha la murida final, pero bueno No, pero marico, tu aportaste que joder, weón Marico, mataste la verdad Sí, marico, mataste la verdad Sí, marico, mataste la verdad Sí, marico, creo que es el que más mataste, marico Marico, yo estaba pendiente de las puertas, pero no de las tirolinas, el techo, marico Para todo eso Ah, mirando la puerta que no era Bueno, el que David me avisó que salió por la tirolina Por ahí subió un equipo, marico, hicieron como dos, tres Que me mató hoy y otro más No, bueno, se le fue a matar al que me mató a Javier y luego Lister me va a derribar al que estaba Más feliz, ¿ves? Por llegar diciéndole mamahuevos, mamahuevos, mamahuevos Mamahuevos todos, buenas, mamahuevos Jejeje Buenas, mamahuevos, buenas, mamahuevos Y la ventaja numérica ayuda mucho Tres contra uno, después tres contra dos Cuatro contra dos Tienes que ganar Aunque otra vez te acuerdas que nos ganaron dos versus uno Mira, mataste cinco, Luis Vamos, vamos Los últimos, marico Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno